Imaginad chicos, imaginad Estoy yo con vosotros y os empiezo a hablar por el micro A todos vosotros y me estáis escuchando en ese momento hablando Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adomi con Derrancalioli Gracias chicos, a veces una mejor interpretación que he visto en mi vida Gracias, gracias a Brecho, Zoom a mi personaje para que veáis que yo he hecho exactamente lo mismo que ha hecho él Me lo he currado, me he esforzado y ha quedado grabado Bueno chicos, en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque ya habían rumores hace mucho tiempo de que Roblox iba a implementar un chat de voz Y dentro de poco puede ser que lo tengamos activo, ¿vale? Porque se está trabajando ya en la actualización Dios mío, Derranc, no sé si me hace ilusión o no me hace ilusión Tengo miedo de lo que pueda pasar Bueno, básicamente este vídeo es un poquito para ver la representación de diferentes escenas que podríamos tener Si tuviésemos el chat de voz y si la gente lo usase, o sea, sería muy fuerte Pero antes que nada, como siempre deciros que me sigáis en redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo por mi Twitch donde hago directo todos los días Que podéis seguir usando el Starcode de Zetaruli en vuestra compra de Robux Que se agradece un montón Como creadores de contenido que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con Derran llamado LDplays Y bueno chicos, esta semana estamos sorteando ni más ni menos que un puesto de perritos calientes Así que para participar, ¿qué tienen que hacer Derranc? Aprovecho que estás aquí para respirar un poco Venga, habla, cuéntame Tienen que seguirnos en nuestros grupos, bueno, en tu grupo de Roblox y nuestras cuentas de Roblox ¿Qué son? Que son señorita Luli, 0, 3 ¡Pam! By Derranc, guión, y, barra baja, barra baja, guión es recto, barra baja, es barra baja, ¿vale? Guión bajo no es No, guión bajo, pero guión no, guión es la recta, ¿vale? O sea, tenéis que seguir a Derranc y a mí tenéis que dejar muchos likes, ¿cuántos likes en este vídeo Derranc? Pues mira, mira, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Mientras estaba aquí en el agua, he hecho con la boca en plan muchas burbujas, he hecho brrrr ¿Sabes? Entonces he hecho un total de 7 burbujas, pero tienen que dejar unos 15.000 likes, así que Vale, pues 15.000 likes en este vídeo si quieren ir más vídeos con cámara, más vídeos de Adomi, más vídeos de la vida y más vídeos sorteando cosas Derranc Vamos a hablar un poco de lo que supondría tener un chat de voz aquí en Adomi, dime Tengo que decir una cosa, es que yo lo del chat de voz nunca he entendido ¿Por qué no estaba en el juego? Porque yo me acuerdo hace como dos años cuando jugábamos algunos juegos En algunos juegos sí que había No había chat de voz, pero salía la opción para poner chat de voz, pero no funcionaba Es que yo creo, ¿vale? Voy a comentar un poco Yo creo que esa opción sí que está puesto, por ejemplo, en consolas Para que tú puedas hablar con tus amigos de algún grupo Entonces yo creo que esa opción está activada en consolas, pero no está activada en lo que es ordenador Para hablar con todo el juego, ¿vale? Es como una opción No, es que en las consolas ya no es como antes Por ejemplo, en la Play 3 sí que hablabas por el juego Pero en la Play 4, en la Xbox nueva Y eso, tienes que hacer un grupo Ahora sí, fuera del juego Y hablas por el grupo Sé lo que quieres decir, pero mi única lógica Es lo que te estoy diciendo Que a lo mejor se formase algún grupo dentro del propio Roblox De alguna forma Y en consolas sí se pudiese Pero bueno chicos, yo no sé si esta opción Va a estar en todos los juegos de Roblox Se supone Que si es una actualización de Roblox general Esta opción debería estar en todos Tengo que comentar varias cosas Has estado leyendo un poquito La verdad es que no sé muy bien Cuando van a poner esta actualización Lo que sí sé es que obviamente la van a poner Porque ya están trabajando en ella Pero básicamente no os asustéis Porque sé que a muchos de vosotros os da miedo De hecho, de ranco os puede confirmar Que cuando yo leí la cosa esta ayer Hablando de esto Me dio un poquito de miedo Porque pensé La gente ya no va a hablar Escrito Ya no voy a poder hacer vídeos De exponiendo a gente Porque la gente no me va a responder La gente va a estar hablando por el micrófono Pues no, nada que ver A ver Realmente esta actualización No os asustéis tampoco En plan de que vais a decir algo Y os va a escuchar todo el mundo Se supone que tú vas a tener la opción De elegir con quien quieres hablar ¿Vale? Y de rechazar si no quieres hablar con alguien Es decir, que si tú Yo me pongo a hablar con The Rank En ese momento ¿Qué pasa? Bueno Si yo me pongo a hablar con The Rank En ese momento Es porque yo quiero hacerlo Y tienes opción para activarlo O desactivarlo Y para hablar con una persona en concreto Eso es lo que yo Eso es lo que Eso es lo que yo he leído ¿Vale? Pero imaginad O sea, imaginad Ran, ¿cómo te quedarías tú? Si entras aquí Y una persona que es pobre En lugar de escribir Soy pobre Empieza por el micro Please pet Please pet Please pet Y tú estás haciendo un vídeo En plan Me moriría de pizza Me moriría de pizza, tío Y se escucha en el fondo Please pet Please pet Todo el rato Pero bueno Que no os preocupéis por eso Porque realmente ¿Qué pasa? ¿No tira para adelante? ¿Qué pasa con esto? Aquí siempre se atasca Hay como algo ahí Bueno, no os preocupéis por eso Porque se supone A ver, yo esto no lo sé 100% Yo sé que puedes elegir Con quién hablar Vamos, que aunque no lo sepa 100% Yo creo que obviamente Tú vas a poder elegir Si quieres hablar por voz o no Es decir Si tú entras en Adobe Y no te da la gana Estar hablando por el micrófono Tú vas a poder señalizar Que no quieres hablar por el micrófono A día de hoy En todos los juegos Es así En cualquier juego En Fortnite En Valorant En cualquier juego Que tengan comunicación por grupo O lo que sea por voz Dejan elegir Claro, tú puedes elegir Si hablar o no hablar Así que por ese lado Tenéis que estar tranquilos Otra cosa Es que Tenéis que tener cuidado Obviamente Porque A ver No sabéis lo que os podéis encontrar Hablando por micro Con lo cual Cuando vayáis a activar esa opción Tened en cuenta Que con la gente que vayáis a hablar Que sean vuestros amigos O gente que conozcáis No os pongáis esa opción Para hablar con alguien Que no conocéis de nada Porque Os podrían sorprender los resultados A mí estas cosas Me dan mucho mal rollo Siempre lo he dicho Lo que es hablar con gente Que no conoces de nada De hecho Derrank os lo puede decir Que yo en todos los juegos Cuando hay más gente Yo silencio a todo el mundo Yo no hablo con nadie Porque a mí me es incómodo Hablar con gente que no conoces ¿Verdad Derrank? En plan Yes Con gente que literalmente No es que no hayas visto en sí Porque tengo muchos amigos online Sino quiero decir Alguien con el que no has compartido Nada previamente Y ponerte a hablar por voz Lo veo algo más personal Y a mí me da mucha vergüenza también Entonces Por eso os digo que No os preocupéis ¿Vale? Primero que todo Vais a poder elegir Quién podéis hablar Vais a poder elegir La opción de activarlo O desactivarlo Y de hecho Creo que tenía un artículo Por aquí Para seguir leyendo Así que Derrank Te dejo que vayas dando tu opinión Mientras lo busco ¿Vale? Yo creo que tendríais que Tener mucho cuidadito también O sea Es que Es que La cosa es que Yo sé que hay mucha gente Que pues es muy joven Y está jugando a la Domi Y está jugando al Roblox Pero también hay mucho perturbado Por el internet Así que tenéis que tener Mucho cuidado Porque hay gente que está Estafado O sea Hay gente que está fatal Y os podéis encontrar A mucho loco Jugando a esto Así que tenéis mucho cuidado Ah Que había encontrado el otro día Encontré un link De alguien que ponía Las cosas exactamente Que iban a pasar Y ahora no lo encuentro Pero básicamente Esta persona lo que decía Es que A ver Había muchísima gente alarmada También muchos padres Porque tenéis que tener en cuenta Que no deja de ser algo Que te expone mucho más Una cosa es que tú Estés escribiendo una cosa O sea Que escuche Que te escuche Tu hijo O sea Que tú estés hablando con alguien Que no conoces de nada Siempre te va a exponer mucho más Si lo haces por voz Que es tu voz Que puede reconocer tu voz ¿Vale? Que hay una posibilidad Entre muchas Pero bueno Es tu voz ¿Vale? Que estás escribiendo Una persona escribiendo Siempre va a tener pues Más libertad De decir Más anonimato Más anonimato también Sin embargo Cuando estás con tu voz Y estás exponiéndote mucho más Porque es tu voz Y voces Pues no todas se parecen Y tu voz es muy peculiar Entonces No mola El hecho de hablar Y muchos padres Pues se han enfadado Por esta noticia Porque obviamente No les hace gracia Que esta opción esté ahí Pero como ya digo En teoría Según dicen Vais a tener la opción De activar o desactivar ¿Vale? O sea No es que vayas a entrar a Don Mii A partir de ahora La gente ya no está escribiendo Soy pobre Dame mascotas Sino que habrá gente Que tenga la opción Si quiere De hablar por el micrófono ¿Vale? Pero vosotros No va a ser muy poca Haced mi caso Exacto Yo por ejemplo A ver si hay algún lulito Lo que sea Pues si lo haré ¿Vale? Por hacer la gracia De hablar con vosotros Etcétera Pero si que es verdad Que yo para el resto de vídeos En los que hago tradeos En los que hago cosas Yo no voy a activar esa opción Porque no conozco a la gente Me da vergüenza Pero también me parece Una buena opción Porque a día de hoy Todos los juegos Tienen la opción De poder hablar por el micrófono Me parece bien Que se ponga Para que tú decidas Si quieres hablar O no quieres hablar No sé A mí me parece La gente se está quejando De que no es guay Pero sinceramente Uy Dana ¿Qué te pasa cariño? Sinceramente Yo veo algo Que debería estar Porque todos los juegos Tienen También Todo Todo Lo va a hacer O sea Solo lo va a usar la gente Que ya sean grupos de amigos En plan Vamos a jugar a Brookhaven Somos cinco personas Se ponen todos por voz Y están hablando Y ya está Y si alguien nos habla Y os molesta O lo que sea Porque yo no sé muy bien Si tú vas a poder elegir Hablar a esa persona Pero yo creo también Que queráis o no O sea Por ejemplo Yo estoy jugando ahora Y se me acerca alguien Y me habla por el micro ¿Vale? Yo creo que eso va a estar así A no ser que tú De previamente Ya te pongas Que no quieres chat de voz Tú te puedes poner chat de voz Y elegir si hablar o no hablar Y supongo que también A lo mejor añades la opción De que todo el rato Esté cogiendo tu voz O que tú puedas pinchar una tecla O pulsar algún botón Para poder hablar ¿Sabes qué veo yo Más lógico? A ver Creo que va a ser más No sé si habéis jugado Al WoW o alguno Yo creo que no No Pero básicamente En el WoW Tienes diferentes chats de voz O sea Tú entras en una bad borra Y puedes meterte En diferentes chats de voz ¿No? Y en este En Roblox Es imposible O sea En los servidores La mayoría caben 30 personas Imagínate 30 personas Hablando al mismo tiempo Tiene que ser algo así Como que Tienes que meter en un chat Para hablar con alguien Sí Pero es que Imaginad chicos Imaginad Estoy yo con vosotros Y os empiezo a hablar Por el micro A todos vosotros Y me estáis escuchando En ese momento Hablando Y vosotros hablándome a mí Y hablamos de tú a tú Es que también es algo positivo Es algo muy guay No sé A mí sinceramente Quería hacer este vídeo Para hablar un poquito De lo que podría ser Pues que la gente Que esté pidiendo mascotas Hable por micro Etcétera Pero no os preocupéis Porque realmente Esas cosas no van a pasar La gente va a seguir igual Lo que pasa es que Para algunas ocasiones especiales Como yo hablar con vosotros Que tengas alguna amiga O lo que sea Entre amigos Entre vosotros Sí que vais a poder hablar Y os vais a hablar seguro Pero luego El resto de Adonmi Va a seguir a su bola Incluso en otros juegos Va a pasar exactamente lo mismo Que yo os recomiendo No entréis a Brookhaven Porque no sé Brookhaven Sí que me parece El mítico juego En el que si la gente Hablaría en micro Entonces me da un poquito De miedo la verdad Yo no entraría tanto ya Es que tiene que ser Por chats Sí o sí Porque si no imagínate Te metes un servidor Y hay dos alemanes Cuatro turcos Y cinco rusos Y están todos hablando Al mismo tiempo O sea ¿Cómo te comunicas? Sí tiene que ser muy raro En teoría Tú podrás permitir Con quien quieres hablar Y meterte como En alguna especie de grupo O alguna cosa No sé muy bien Como lo van a implantar Pero supongo que será Algo positivo O sea que no os preocupéis Cualquier cosa que vayan a hacer Seguro que lo van a hacer También pensando En vuestra seguridad No os penséis que ahora Os va a escuchar todo el mundo Que no va a ser así Y bueno simplemente eso chicos Que espero que os haya gustado el vídeo Hablando un poquito De lo que podría ser el chat de voz A mí me parece guay En el sentido de hablar con vosotros Pero no creo que lo vaya a usar mucho Porque me da un poquito de vergüenza Y también porque no me interesa Hablar con gente que no conozco de nada Y que no me conoce No sé es un poco raro Y bueno eso Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos likes Que os gustan estos vídeos informativos Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantear mismo Por mi Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós